En todos lados Cuesenabas. Es un popular refrán español, pero aplicable absolutamente a lo que acaba de suceder en España. Y con Ale Leucán nos ocupamos del tema, porque hablamos de espionaje. ¿Qué pasó, Ale? A ver. Bueno, esta es noticia de último momento. El gobierno español decidió destituir a la directora del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que es como la SIDE española. Claro, como la AFI, la igual AFI que tenemos aquí en la Argentina. Es la directora general. Así es. Bueno, lo que sucedió fue que hay un escándalo de espionaje en curso. No sé si recuerdan, la semana pasada estalló este escándalo de espionaje donde se supo que el gobierno de Pedro Sánchez estaba siendo espiado. No solamente Pedro Sánchez, sino el ministro de Defensa, la ministra de Defensa, el ministro del Interior y el ministro del Exterior. Bueno, hoy se confirmó el despido de la directora porque, bueno, hay un escándalo por ese mismo tema, ¿no? Esta mujer que tenemos aquí atrás, ¿no? Más Esteban. La semana pasada había declarado ante el Parlamento Español asegurando que habían realizado espionaje, pero contra dirigentes separatistas catalanes. Claro, todo comenzó cuando una asociación canadiense, Citizen Lab, confirmó que 60 líderes independentistas estaban siendo espiados, habían sido espiados en el año 2019. En pleno proceso de intención de independencia, ¿no? De Cataluña, de la España. Claro, a partir de ese momento, bueno, se sospechó que quizás había otros líderes espiados y ahí se supo que Pedro Sánchez estaba siendo también espiado por este software israelí denominado Pegasus. Y, bueno, a partir de esto estalló el escándalo que terminó en esta destitución.